Y échale bailando, con Macorino ya, y hasta la Unión Americana Macorina Pon Pon, Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon Pon, Macorina Pon Pon, Macorina Pon Pon, Macorina Ven y Pon Macorina Pon Pon, 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 Macorina Pon Pon Y échale, échale bailando. Macorina Pon Pon, Macorina Pon, me la mano aquí. Macorina Pon Pon, Macorina Pon, me la mano aquí. Macorina Pon Pon, Macorina 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 Pon, Macor Eso